Muy buenas amantes de la supervivencia extrema. Raft es un título que lleva bastante tiempo entre nuestras pantallas lanzándose durante el verano de 2022, aunque nosotros no habíamos tenido la oportunidad de probarlo hasta ahora. A continuación verás lo más destacado de nuestras primeras horas en el juego y en modo cooperativo. Raft es un título de lo más entretenido si te gusta el crafteo, farmear materiales, compartir tus problemas para encontrar comida y sobre todo sobrevivir a los ataques de los tiburones. Con mucho que hacer, más que explorar tanto por encima como por debajo de la superficie, Raft es uno de esos juegos que te puede tener pegados a la pantalla cientos de horas. Y si es en compañía, mejor. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay. No olvides darle al like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! Necesito comer y beber. Sobre todo comer. Por aquí. Bueno, hay que probar un poco de todo, ¿no? Voy a coger la ramulacha cocinada y ponerla en la nueva. ¡Uh! Llegué. Vale, ya voy a jalar esto. ¡Yam, yam, 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 yam. ¡Oh! Hay agetitos por coger. Creo que por aquí venía uno. O ya lo cogí, no sé. ¡Oh! Un paquete decorativo. Tengo dos. ¡Ahí voy con mi gancho! ¡Ah! ¡Uy, que veo una mesa! Ha prendido una mesa. Y... Una silla, ¿ves? Yo hago todo completo. Buenas noches, Anlis. Anda, buenas noches. ¿Qué tal? ¡Ah! Vale. ¿Cuántos pueden jugar a la vez? Pues la verdad es que no lo sé. Igual Steam lo sabe, pero... Sí, debería. Vale, tras mandar a los dos me difícil de verlo. A ver, eh... Hasta ocho jugadores soporto oficialmente. ¿Cuántos? ¡Carallo! ¡Uy! Mira mis sandías que hermosas están. Vamos a volver. ¿Con gordotas? Un poco, sí. ¡Qué cabrona! Una no me dio. Estamos yendo bien, no sé. Supongo, no sé. Tú eres la... Bueno, yo soy el... Sí, sí, sí. Sí, tú llevas la gorra de capitán, pero aquí la que dirige soy yo. Coño, porque yo te digo... Vamos a donde tenemos que ir. Y ya está. Y tú tienes que dirigir. Que para lo que eres el... El segundo. La gorra de capitán. No sabes fabricar buenas cañas. Siempre es fabricarlas mejor, pero no tengo con qué. De verdad. De hecho, oye... Que es una caña que consigue pescar salmones. Que a mí ya me parece la hostia. Pescar salmones. Lo está viendo bien, ¿no? Ya están otra vez las gavietas rondando. Malditos buitres. ¿Dónde están? Mira, se me acaba de caer el... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Puta! Tú vuelve, ya verás. Porque me atrasqué con las sandías. Salvado por las sandías. Llegamos a la isla. Sí, no, no. A ver, ya hubo un momento el otro día. Por la tarde que... Joder, fue un puto mareo. Tuvimos una peor todavía. Uy, sí. Hubo una que... Madre mía. Espera, ¿eh? ¡Ajala! Voy a comer algo, ¿sí? Me pasé cogiendo sandías. Me cago en la leche. Yo cogí tres. Yo cogí cuatro y me sobró la mitad. Bueno, vamos allá, ¿no? Me voy a comer este pescadito. Claro, ya no tengo hacha. Vale. Voy a mirar un segundo por aquí. ¡Uy, joder! Vale, me tiré encima del tiburón. Pues hay que ser menos. Estaba mirando por aquí a ver si... Yo también quería mirar los depósitos y eso, pero... Sí, sí, no, tal cual. Están con la música de tiburón ya. Sí, me lo imagino. Para usar mucho en esta partida, sí. Eso lo veo. ¡Flores de mierda! Es que... Uno no puede adentrarse como Dios manda el tiburón por ahí. ¡Oh, piñas! ¿Qué mierda de... Que mierda de... No te crees nada. No encontraste nada. Estoy pillando mineral. Y flores, vaya mierda. ¡Oh! Estos son... ¡Poder! Arena, estoy cogiendo ahora. Ah, ya también estaba contigo aquí. Y... Y... Chatarra. Y me voy a respirar porque me... ¡Estoy muriendo! Pues estaría bien a morirse así. Una piedra... Aquí hay mucha arena. Aquí hay mucha de todo. Esto es nuevo para nosotros. Sí, nunca habíamos cogido arena ni nada. Sí, nada, a ver. Aquí hay... Hay que... Ah, mira. Una almeja gigante me han dado. Aquí hay que utilizar lo que se puede. Eh, voy para arriba. Como se suele decir la naturaleza, pero verá, ¿no? Joder, mierda, se está haciendo de noche. ¡Iji! ¡Ah, lo pillaste tú! ¡Vete a tomar! ¿Hablas de mí? Sí. Estabas cogiendo justo las mismas que yo. Bueno, la chatarra no nos hace mucha falta, ¿no? ¡Sube, sube, 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 sube! ¿Porzando? Un poco, sí. Sí, hay mucha arena. ¿Dónde estoy yo aquí? Pero claro, es que... ¡Puah! ¡Es... ¡Sube una mierda, coño! Bueno, la isla es pequeñita, pero nos llega. Nos vale, ¿no? Por lo menos para coger algo. Ah, una sandía. Y me dio semillas de sandía. Eso es bueno. La sandía es muy buena para el agua. No da mucha hambre, pero agua da bastante. Estoy mirando a ver si hay algo más. Sí, a ver, por aquí hay bastante mierda, la verdad es que sí. Ok, cosas paradas. Una piedra. Y por aquí hay cosas para coger también por el suelo. Pero me da la sensación de que... Por aquí... Joder, me he muerto que era por un agujero. Oh, ¿un mineral? Mineral escogí ya bastantes. Mineral escogí... ¡Hostia! ¡Hijo de fruta! Déjame... Lo... 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 Lo colso... Lo... Paz. Desgraciado. Cuñetero. Tiburón que se viene a afilar los... Colmillos aquí. Voy a dejar cosas porque estoy a tope. Vale, vamos a ver. Vale, pues voy a poner a investigar. ¿No? ¿Qué es lo que habría que hacer? Catorce patatas. Y ya me he vuelto a caer. Joder, qué velocidad para meterme en ascos, eh. Sí, sí, es que ya tengo que a veces que te estás esperando con la boca abierta. Bueno, yo iba a hacer un ladrillo húmedo si hubiera arena. ¿Dónde se hacen? Se hacen con... Normal. ¿Y tienes arcilla? Sí, pero solo tengo una arena. Vale, espera, a ver. Yo tengo arcilla... Mineral. Y quiero arena, vale. Y cero arena. Pero sí, yo tengo siete arenas. ¿Dónde los tiraste? Delante tuyo. Ah, bueno, en el tuyo no estaban tan delante, vale. No, no, no. Delante no estaban. Vale. ¡Avienta! No. Perdón. Hija de... Y no me deja sin gaviota. Vale, es el tiburón la gaviota. Joder. Y allí quedó la muñeca de la gaviota flotando. La madre que me parió. Mala hostia, coño. Curioso. ¿Qué? Ah, un efecto aquí que estaba hecho con el culo. Bueno. Esto es un problema, la investigación de Islas Grandes. Sí, pero vamos con nuestras armas rudimentarias. Sí, sí. Fuera, fuera, fuera. Pa' atrás, pa' atrás. Fush. ¿Os hacéis una idea de la mala hostia que tienen los jabalís? Vuelve. Ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve. Ahí se va. No puedo salir del agua. Ahí, ahí, que no me gustó. ¡Ah! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué me ha enganchado, qué me ha enganchado! ¡No es donde estoy, no es donde estoy! ¡Hombre herido! Espera, voy. ¿Dónde está? Aquí. ¡Eh! ¡Murió! ¡Muerto! Vale, guay, genial. Vale. Reclama tu presa. ¡Ajá! Voy a dejar cosas. Tú ríete, Pepe. ¡Pero uff! Es duro, eh. No, no es que sea duro, es que es un pedazo de cabrón. Y más con esta mierda de lanza. Que por cierto... Con los dos filetes ahí. Casi estoy sin lanza ya. ¿Y por qué no haces como yo y llevas varias? Porque ya tengo poco sitio. ¿Dónde estás? Te dije que iba a dejar cosas. Sí, sí, sí. Solo estaba mirando a ustedes arriba. ¿Estás? ¿Subiste? No, no, solo estoy un poquito arriba. Estoy mirando a ver si había más... No sé dónde es un poquito arriba. Sandía, vale. Tú sigue la rampa esa y ya estoy ahí. Está mirando a ver si había algo de interés. ¿Aquí? No, no, para abajo. Para arriba, para arriba. Aquí. ¿O dentro es más que un poquito arriba? No, coño. Es aquí. Es que encontramos. Porque la última vez que encontramos una isla con cierto tamaño es cuando hay jabalís y cosas así. Pero no había uno la última vez. Y era una isla bastante más pequeña que este. Así que me imagino que en algún momento saldremos por patas. ¿Qué es eso? Allí hay bichos. ¿Pero qué bichos son? La verdad es que he visto desde aquí, casi te decía que era una cabra. Algo así, parecía así. Como una elpanca. O algo raro. Son ciervos, sí. O sea, son cabras, sí. Ciervos, jodos. Parecen cabras. Son carneros. Sí, algo así. ¿No? ¿Sois amistos? Cuidado. No lo caes. No lo caes. Simplemente son asustadizos. ¿Son cabras montesas? Desde luego la cabra la tiraba al monte, sí. ¿Y esto? Tain, tain, tain. Esta sí que es una alpaca. Mira qué mono. Ni nos planteamos pegarles porque vamos. Con estas lanzas. Es una chorrada. Dos años y medio. Pues bueno, con estas lanzas. Con esta lanza porque yo ya no tengo. ¿Y ese bloque? Eso es una cueva pirata. Hostios, el bloque ese gigante. Mira, alguien me ha puesto también arcilla seca. Joder, es mejor que mi ladrillo, eh. No es nada, es una roca. Uy, ¿por aquí nos vamos a caer? Nah, no nos caemos, mira. Estamos un poco Spiderman. ¿Qué es eso? Estos son troncos. Vale, yo voy a talar. Esto siempre da cocos y mierdas varias. Voy a ver aquí alrededor. Vale. Ah, mira, aquí hay sandías. Vale, por aquí no hay nada. Y aquí hay piñas. Vele, un pájaro gordo. Vale. Acuérdate de lo que pasa con los pájaros gordos. La hemos cagado, la hemos cagado. Ahí va, ahí va, lleva, lleva una... La hemos cagado. Lleva una piedra. Uy, falló. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Dónde está? Lo perdí en los riscos. Está arriba del todo. Joder, tú ya volviste. Es que yo no me acerqué mucho tampoco. Mierda, me caí, me caí. No, no me caí. Volver es más difícil. Ya te dije que volver es más difícil. Vale, también me estoy quedando sin hacha. Qué triste. Estoy mirando por aquí. ¿Vas junto de las alpacas? Estoy subiendo un poco, a ver si veo algo. Ah, vuelven a estar aquí los dos animales. Joder, no se puede subir para ahí. Yo voy a seguir a la alpaca. Ah, vale. No. No voy a subir más. Voy un segundo al barco. Voy a dejar algunas cosas. Y voy a ver si puedo... Si hay minerales para coger. Minerales es lo que nos hace falta ahora, ¿no? Casi exclusivamente. Hombre, no sé si exclusivamente, pero... Hace falta. Vale, pues voy para abajo. No tiene mala pinta nuestro alarcaza, ¿no? Teniendo en cuenta que empezamos con un cuadrado. Pues ni tan mal. Capita de mierda. ¿Dónde está el barco? Es para adelante, más para atrás. Cabrón, 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 cabrón. ¿Estás aquí, Bruno? Sí. Y me quedo sin el... Ah. Justo, oye. Ya está. Ya decidiremos qué hacemos. Pues... Dejadlo, patrón. ¿Ya? Por eso digo que ya lo decidiremos. No ahora. Nosotros lo vamos a ir dejando por esta noche. Que siempre lo dejamos sobre esta hora. Me imagino que le daremos a... Eh, 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 eh. Mira. Mira. Oh. No hay que asustarla. Que si nos asustamos, deja huevos. ¿Seguro? Sí. Teóricamente, sí. Me digo yo que es para lo que se olvida. No nos querrás dejar un huevito ahora, ¿verdad? No. No va a querer. Dendiño con el garfio. A lo mejor así del susto, deja un huevo. Bu. Me ha matado. En fin, bueno. Lo vamos a dejar aquí por esta noche. Mañana volveremos con Betis, a ver, porque no tenemos nada claro. Pero bueno, a ver si con poco de suerte volvemos con algo interesante y divertido, como siempre. Deja la gaviota. Ya tenías que ir allí. Pues lo dicho, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y hasta mañana. Chao. ¡Aviota, cabrona! Adiós.